pues amigos aquí aquí venimos este tomando vídeo de aquí por toda la orilla de aquí de la presa a velar perle rodríguez vamos a caminar un ratito aquí a ver qué onda no sé cómo está el rollo para dónde se vaya para allá para las cortinas ahorita voy a checar a ver si hay una carretera si no nos vamos por toda la orillita de la de la presa aunque sea caminando a ver qué onda ahí no le cambió los cambios la dejé en la maldita otra vez miren amigos ahí me voy a sentar ahorita también está bien padre para sentarse uno ahí para gozar la soledad la presa y el viajecito amigos después de una buena soleada una buena descansada como se mira los arbolitos aquí en la presa abelardo rodríguez y la garza y el fondo no se alcanza a mirar la garza pero yo sí la estoy viendo y aquí también está suave y aquí está me gran y already ¡Ahhh! 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 Aquí por toda la presa amigos, pero vamos a regresar por aquí, por la carreterita. Y la verdad que no quiero que sean los últimos días y le voy a ponchar la bicicleta a Don Chuy. Lo bueno que ahí, cerca de ahí de donde él vive, hay una para arreglar bicicletas. No sé si Don Chuy tenga para poncharlas, pero no quisiera poncharme aquí amigos. Imagínense de aquí hasta Aguascalientes, caminando, algo lejos. Algo lejecitos amigos. Y aquí para venir a pescar, no sé qué tanto pescado sabrá. No sé qué tantos pescaditos habrá ahí. ¡Ahhh! 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 Ahí está bien padre. No, y ahí me voy a sentar un rato amigos. Y me voy a sentar un ratito. Me está invitando. Entonces, vamos. De hecho, me voy a bajar la bicicleta porque no quiero que me ponche. Ya, sin el peso de la bicicleta, ya estamos. Sí. Sí se puede ponchar, pero muy difícil. Porque pues, ya no hay tanto peso. Mira amigos. Voy a recargar aquí la bicicleta para que no se vea. En el mesquineros. Así no se cae. Ni para allá, ni para acá. Mira. En esta bicicleta es la que he andado aquí en Aguascalientes. Mis aventuritas amigos. Muy, muy a gusto. Pero miren la mía. Qué vistas tengo. La Sierra Fría. Bueno, me imagino que la Sierra Fría. No sé qué sierra sea. Pero, me imagino que sí. A lo mejor no solo la Sierra Fría. A lo mejor la Sierra Fría está más lejos. Pero, aquí estamos en la presa Abelardo. Nos vemos en todo ratito. Hasta luego.